Calcetería, ropa interior, camisería, pasamanería y cintas, guantes, hamacas y mochilas, pantalonería, mantelería, ropa de bebé, uniformes, toallas, valletillas, mechas para trapero, mechas para vela, además de productos para la agricultura. ¿Sabían que cada uno de estos productos requieren de hilanderos por excelencia? Nuestra experiencia de más de 37 años, un equipo humano comprometido y capacitado para elaborar productos de la mejor calidad, equipos de última tecnología y la materia prima más valiosa procesada con dedicación y esmero, dan como resultado excelentes productos que nos identifican en el mercado como hilanderías universal. ¿Cómo comenzó todo? Un grupo de visionarios en 1978, con 22 hiladoras de anillos de 240 puestos cada una, iniciaron un gran sueño, procesar y comercializar hilaza de la mejor calidad. Hoy, Hilanderías Universal es un equipo de más de 700 empleados, fieles y comprometidos, que ofrecen al mercado textil los mejores productos en calidad, servicio y precio. Esta es la principal razón por la que actualmente somos la primera hilandería del país, logrando reconocimiento en el mercado nacional e internacional. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro proceso inicia con la selección de las pacas de algodón y poliéster que deben cumplir los más altos estándares. Verificamos que cada una de estas se adapte a nuestras exigencias y así ofrecerle a nuestro cliente la mejor calidad del hilo. Contamos con un área de investigación y calidad con un software de última tecnología que nos indica dónde debemos poner cada paca de algodón para lograr una mezcla homogénea que garantice la uniformidad en el teñido. Las diferentes pacas de materia prima las ubicamos en agrupaciones o líneas para ser succionadas por un equipo disgregador que las envía a través de tuberías a las cartas, que se encargan de limpiar y homogenizar las fibras, convirtiéndolas en una cinta continua. Esta cinta ingresa a un sistema de manuar con el propósito de mezclar y homogenizar aún más la materia prima y se distribuye a los tres tipos de hilado con que contamos. Para los hilados de open-end de fibras uniformes y elásticas, se toman los tarros de cinta del manual destinado para este proceso y se colocan en la hiladora de rotores. Estos generan los conos de hilaza, que ya están prácticamente listos para enviar a nuestros compradores. Algunos productos requieren una alta resistencia del algodón. En estos casos, las fibras pasan por un proceso de peinado que retira las fibras cortas y mejora la resistencia y apariencia. Para los hilados de murata de fibras resistentes, se pasan estas por los diferentes manuares, dependiendo del producto, poliéster 100% o polialgodones. Se realizan las mezclas y la homogenización necesaria y se preparan los tarros que van a alimentar las hiladoras, similares a las máquinas de rotores que producen los conos de hilo ya listos para ser empacados y despachados. El proceso de jaspeado de murata incluye mezclas de cintas de color gris a negro para al final lograr una tela en tonos oscuros sin necesidad de nuevos tinturados. El proceso para la línea de anillos, de fibras finas y suaves, es un poco más complejo. Una vez se tienen los tarros de materia prima, que puede estar compuesto por algodón peinado 100%, algodón cardado 100% o diferentes mezclas entre algodón y poliéster, se realizan las mezclas y homogenizaciones requeridas en los manuares y se llevan los tarros a las mecheras, que adelgazan la cinta. Las convierten en pavilos, que conservan la uniformidad y grosor de las cintas que van al manual regulador. Estos pavilos se montan en las hiladoras de anillos, que adelgazan y le dan torsión al hilo para que se ajuste al grosor final del hilo. Este se llama título. En este proceso se generan miles de bobinas de hilaza con pequeñas cantidades de hilo que pasan al proceso de enconado, en donde además de producir un cono con una cantidad representativa de hilaza, se verifica centímetro a centímetro la calidad del mismo, mediante purgadores de alta tecnología que tiene cada una de las enconadoras. Todos los conos producidos en las diferentes tecnologías de hilar son llevados a un cuarto oscuro, en donde mediante el uso de luz ultravioleta se verifica que la mezcla sea totalmente uniforme y así poder garantizar el teñido de la tela. Finalmente se realiza el vaporizado que devuelve la humedad que la fibra ha perdido. Posteriormente se empaca, se identifica y se pesa cada cono para que esté listo para ser entregado. El cuidado del medio ambiente es otra de nuestras metas. Por eso, el área de recuperados busca utilizar las fibras desechadas de las tres tecnologías y crear fibras más gruesas, retorcidas a dos o cuatro cabos, siendo de mayor resistencia. La calidad es lo más importante para hilanderías universal. Por eso contamos con un equipo humano y tecnológico que monitorea cada etapa del proceso y garantiza que nuestra hilaza cumpla con los más altos estándares, siendo reconocidos con la certificación ISO 9001-2008 del Sistema de Gestión de Calidad. Todo este proceso requiere de modernas máquinas y lo más valioso, el ser humano, para el que hilanderías universal se encarga de brindar bienestar, estabilidad y una proyección en la empresa, apoyados en las áreas de producción, calidad y gestión humana. Hilanderías universal en cifras. Representamos el 40% del mercado de hilazas de fibra corta en Colombia. Vendemos más de 14.512 toneladas de hilo anual. Tenemos más de 125 clientes. Contamos con más de 294 máquinas especializadas de última tecnología. Somos más de 700 empleados. Tenemos tres turnos que trabajan las 24 horas del día, siete días a la semana. Disponemos de 50.000 metros cuadrados de infraestructura en cinco pisos. Distribuimos en Colombia y en países suramericanos. Infinidad de productos llevan como materia prima nuestro sello. Boxer. Polialgodón de anillos. Camiseta y camisa. Algodón cardado. Algodón open-end. Y polialgodón de anillos. Pantanón. Algodón peinado. Medias. Algodón peinado. Uniformes. Poliéster. Polialgodón murata. Toalla. Algodón cardado. Algodón peinado. Algodón open-end. Hamaca. Algodón open-end. Mezclas. Trapero. Mezcla tres tecnologías DREF. Velas. Mezcla tres tecnologías DREF. Cortinas. Telas para muebles. Algodón cardado. Y algodón open-end. Diferentes mezclas. O solo poliéster. Todo esto. Nuestra superación permanente. Nuestra constante tecnificación. Y el reto al cambio. Nos lleva a producir la mejor hilaza. La hilaza de mejor calidad. Para satisfacer a todos nuestros clientes. Y poder decir. Somos hilanderos por excelencia. Hilanderías Universal. Hilanderías Universal. El reto al cambio. Pares. Agenda. Ad que supone. Lasa. Abuelo. Paso. Investa. Usage un reto al cambio. Suenamayaflowing. Gracias.